Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Seis contratos de alquiler que superan los 2.700 millones de pesos. Han sido rubricados en dos años por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación, mejor conocida como Optic, disparando las alarmas. Dichos alquileres son para las oficinas principales de la institución y 5 puntos GOV, donde confluyen diversas instituciones bajo un mismo techo para facilitar los trámites de la ciudadanía. Independientemente del funcionamiento de estos puntos, de cuántas personas acuden o de cuántos servicios dan anualmente, hay una realidad. El arrendamiento es costoso y al final de cuentas el Estado queda con las manos vacías. Los alquileres van desde 146.5 millones en Santiago, 223 millones en Santo Domingo Oeste, 287 millones en San Cristóbal, 296 millones en Punta Cana, hasta los 309 millones en Santo Domingo Norte, sumándole así 1.200 millones de pesos por locales de entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados en plazas comerciales. ¿Saben ustedes cuánto se construye con esa cifra? Y luego el Estado sin estructura propia. Si el gobierno está cacareando la austeridad, esos alquileres dicen todo lo contrario. Más cuando se le suma que la óptica alquiló cinco pisos de un edificio corporativo por otros 1.4 mil millones de pesos. Le podríamos llamar la danza de los millones. Ante los cuestionamientos, el director general de la óptica, Bartolomé Pujals, mediante un comunicado manifestó que los puntos GOV operan bajo un contrato de llave en mano a cinco años, que pagan entre 50 a 60 millones por año. Eso equivalente aproximadamente a un millón de dólares anualmente. Dijo que el 60% de ese monto lo pagan las instituciones que están en el punto GOV, que cubren el alquiler, la adecuación, el equipamiento tecnológico, el mantenimiento de los espacios. Pero sigue siendo dinero del erario, dinero que proviene de los impuestos que pagamos usted y yo, dinero que se pudiera invertir en una construcción permanente. Y no que en cinco años estamos sin nada, renovando nuevamente contratos de alquiler. Solo llamamos la atención para que en estos momentos que se le ha pedido a la población tanto sacrificio también desde el Estado, cuiden lo que para ellos parecen ser chelitos, pero que para la población equivale a un gasto elevado. Repito, 2.700 millones de pesos, un gasto desproporcionado con la realidad que vivimos.